No se me caigan, ¿eh? No se me caigan. Vamos, ay, pará que yo estoy contenta. Bueno, vamos ahora a jugar al toro, pero antes de por los puntos, Exhibition. Me gusta el toro y vino el león. Bueno, vamos a hacer pruebas, prueba, vamos a hacer pruebas. ¿Te parece la U? Sí, arranca Flor, de vuelta, arranca Flor, dale arriba. Bueno, dale, dale. Sí, la rompió Flor, ¿eh? Viste, por eso te decía, pero me encantó lo que dice. Yo después le pedí para hacer una foto así, ¿viste? Yo me metí, pero porque sabía su... No, no, vos te podes meterte cuando tienes a ser la conductora del programa. ¡Esto es...! ¡Combato, combato, combato! Es Exhibición. Es Exhibición, esto. ¿Te tapamos acá, no? Ahí está, a ver. Ahí va. Ponle música, ahí está. A ver, a ver, a ver. A ver cómo anda Flor. ¿Hay cronómetro para Flor Negro? Sí, señor. Arranca, entonces. Así se debería jugar esto, ¿eh? Esto está genial para una fiesta. En la fiesta yo le meto esto. Le meto una previa con esto, sí. Olvídate. El tema es no tomar víctimas. Claro. Que cae y toma. Se revuelve todo. Está muy fácil, jefe Se quedó sin carrera Se quedó sin carrera, Flor Perdón, ¿vale agarrar con una mano o con dos? Con una sola mano Una sola mano, señorita Esto es así, cada cinco segundos Acumulan un punto Así que quien más se sostenga Ahora es ¿Qué van a hacer? ¡Piedra, papel o tijera! ¡Ay, me ganaste! ¡Adelante Belén! ¡Belén viene que es la campeona mundial de piedra, papel o tijera! ¡Adelante Belén! ¡La campeona mundial hace que no! ¡Qué canchera, qué! ¡No la van! Recuerden, una mano en el toro Y una mano con el sombrero agarrado Sombrero, sombrero Está por ahí atrás Atrás suyo, señorita Che, pasaron aftas el toro Me parece que el toro está muy dormido No, ya sé Ya arranca, ya arranca Lo tiene a gas el toro Sombrero agarrado Me gusta el sombrero de Belén ¡Cómate! Una sola mano Una sola mano, ahí va Muy bien Espectacular Ahí está Che, Juan Y arrancó El león dice ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó? Permiso, Poshy La mano arriba La mano arriba ¡Eso! Quiero saber ¿Cómo se llama el responsable De que los chicos se caigan? El toro ¿El padre del toro? Tadeo Tadeo, vos sos el encargado De tirar a todos A todos Che, viene muy bien Este control Cuanto más apretás Más se cae Más giro Más velocidad le doy Se la pegó Belén Cayó a los 30 Son 6 puntos Hay que hacerlo con casco Esto me parece A futuro No, casco Uso antiflama Todo No, es mucho Bueno, ahora es el momento De Iván A ver Iván Che, Iván Iván, el acróbata Para para venir Vení Hacete algo Para precalentar, Iván Mirá como los hombres Sabemos apreciar Calate los ojos de Iván ¿Qué haces? Bueno No, no, no Fue un truco de producción No lo vi No, no, es verdad No pasó eso Es verdad Es acróbata ¿Estás loco? Estás loquito Pará, pará, pará ¿Lo tenemos a Bruno? Acá cerca Hacemos una competencia No, no puede Bruno Se lesiona y Flavio lo viene a bocado Vení, Bruno, vení Una competencia vertical ¿Por qué lo hizo? La mortal fue increíble Impresionante ¿Puede ser? Oh, ladrón No, no escuche nada ¿Qué? Él es acróbata Y la está rompiendo ¿Se animan a hacer una competencia vertical? ¿Cómo dice que le ganan? ¿Mantener vertical? ¿Parado? No Sí Él es movimiento Ven, tirate A ver, hagamos duelo Tirate una fantasía Pero probemos A ver Mirá, igual ¿Querés que te ponga una colchoneta? Hola Mirá, mirá, mirá Ah, y eso lo hace cualquiera ¡Bueno! Muy bien Muy bien, chavos Terrible Vos, Bruno ¿Qué te animás? Bruno, se nos queda bien Un pollito Pero, a ver Yo no puedo hacer Lo que lo hace No puedo Vos tenés como un contrato De un seguro De que no puede, tipo No la arruinen la carrera Tengo que lograr 70 veces más Am Flavio, Flavio nos mató Flavio nos te mandó guionado Nadie me escribió un Whatsapp A ver, me dice Laura Basta Sí, twittelelo, Flavio A ver si lo está Nos está retando, Bruno ¿Vece algo? Vertical, algo que no Dale, dale Pará, pará No corra riesgo Pará, pará Flavio Pollo soy Hola Piñolo, no, el otro ¿Sí? Sí, dice que Escuchá, Bruno puede hacer algo Sí, claro Bueno, gracias, Flavio Suerte De nada Listo, está ok, Bruno No, no, tirá lo que pueda Hacer lo que pueda Tranquilito Dale alguna, plancha y bajo un cocodrilo Ah, no entendí nada A cocodrilo se va Plancha y cocodrilo Voy a ver qué es cocodrilo Cocodrilo es... Eh... ¡Bate que bate! Eso Es el baile A ver, hacé, a ver, hacé ¿Qué es cocodrilo? A ver No, igual no sé quién es No, ¿vos hacé? Vertical Eso también es Me he parado y dado vuelta Ahora plancha Eso es plancha Esto es plancha Ajá Plancha y cocodrilo ¿Cómo hace, Dios? ¿Qué es cocodrilo? Eso es cocodrilo Eso es cocodrilo Eso es cocodrilo Ah, bueno Ah, espectacular Oh, espectacular Oh, espectacular No, no Espectacular 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 Bien, Bruno La verdad Este, eh Ibai, vos sos crack Sábelo Yo si él me dice Vertical hago vertical Plancha Y vos igual Vas a hacer Vas a hacer Bueno, adelante Iván Adelante Iván al toro Ponete el gorro Que menos Que más quiera Ahí va Ahí va Ahí es el verde El verde El verde Cuando vos digas ¿Por qué te tocó el pelo? Iván Cuando vos digas esto es combate Ay, se lo sigue haciendo a probar A mí me compito lo de flor Combate 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 Arranca, Iván Vos sabés que son muy raros, ¿no? Este es mi pollo Este es mi pollo Para mí entra Para mí Iván entra No quiero tener favoritos Pero Yo, eh Yo estuve viendo la lista La prelista Bueno De lo convocado de Cosos Se la banca Iván, eh Uy Bien, Iván Bien bufado Lo que me Tres puntos por quince segundos Muy bien Bien, o sea que hasta acá viene ganando Belén Belén, ¿no? Sí, señor Ahí viene Una de mis pollas A ver Bicu, adelante Bicu Victoria El apellido es un quirombo Pero pará Pará, Bicu ¿Cómo es tu apellido? Kiroulei Te dije La querés estoquear es imposible Pará, pará, pará Pará, pará No miro nunca Bicu Es la primera vez que está en combate Y vos ya es tu pollo Y ya la conocés Y sabes el apellido Ay, chicos Es reconocida Bicu ¿Me estás bromando? Es conocida mía también Además de que es conocida Es conocida mía La polla del pollo Entonces Vicky Sube Vamos Bicu Arriba Que le banca Bicu Entrará combate Decide Bicu Con confianza Decide Bicu Decide Bicu Vamos Bicu Una mano con el gorro Eso Agarra el gorro Qué bonita que es Bicu Esto es Combate A combate A combate A ver No, te digo Tiene menos que está de 15 Ya te digo No le va bien el toro Bicu es modelo O es deportista también Ambas cosas Bien, bien, bien Me va que sea deportista también No tengo ni idea Pero modelo es seguro Uy, no Pésimo en el toro Pésimo en el toro Dos puntos Dos puntos para la señorita Mal, mal Bicu Pero no importa No pasa nada Pero es la primera vez Démosle otra charla Muy bien Y ahora viene uno de los tipos Más locos que conocí en la tele Sí Porque nosotros Usted Usted Mirá que estamos mal nosotros Coco está loco Coco puede hacer cualquier cosa A ver, qué hace Hola, guriste No te digo ¿Qué hace Coco bien? Ah, porque el torero Pues, pues A ver, habla un poquito Como recién Comandamos la guriste A ver, perdón, perdón, perdón ¿Qué hace? No, quiere caer el toro Ah, el toro ¿Y lo vas a hacer? Sí, sí Bueno Esto está al aire ¡Olé! No, no, no Que estamos proponiendo espacio ¡Olé, toro! Uh, no, no Básalo No, Coco Yo también lo banco Te banco, Coco Adelante, Coco Bueno, voy a subir a pelo Miren Suerte Che, el otro día ¿Cómo? Suerte, Coco El otro día lo vi en Instagram Tiene un montón de seguidores, Coco Pero vos, vos estolqueás a todos en Instagram Y si a veces estoy al dope en casa a la noche En vez de verte, le veo toqueo 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 Si no, laburo todo el día Y miro mucho ¿Cómo? Arriba Yo también Cosas gracias que mires a todos Y porque son los chicos que pueden llegar a entrar Me estás cargando Tengo que saber de todo De todos los chicos y chicas Coco, ¿estás listo? A ver Esto es ¡Combate! ¡Combate! Ríe, ríe Ríe Le jugó en contra ¿Lo estás queriendo desvestir a Coco? Bueno No, estoy diciendo que para mí Ni lerdo, ni perezoso Luego, luego ¿Qué pasó? Si tienes borrado en la panza Les quiero decir que estoy evaluando seriamente los rendimientos A ver, jefe, uno más Uno más para Coco Rápido, rápido Rápido, rápido Así vemos a todos Señor, esto es ¡Combate! A ver En cuero capaz de La mano arriba La mano arriba es una banda ¿Ves que es mejor? Mejor en cuero, ¿eh? Me parece No 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 Bueno, seguimos el momento de la mujer Se parece mucho a Steffi Bernal Que es un Miss argentina Ay, sí Se parece mucho a Steffi Bernal Pero ella es Luisina, ¿eh? Adelante, Luisina Ah, bueno Quédate en Luisina Vente Vente, vente Qué injusta la vida con algunos Los Nayar Los Nayar ya están haciendo así No No Sí, porque lo vieron a Michael A mi amigo Dios mío Bueno, Luisina No, Nacho No, Nacho No, Nacho No, no podés No ¿Por qué no? ¿Puedes? Flor Moyano Vamos, dale Flor Moyano nos está mirando Esto es Sujeta el sombrero Combate Combate Estamos activos, ¿no? Bueno, a ver A ver, Luisina Veinte años, chicos Veinte años ¿Quién pudiera? Yo a los veinte años estaba jugando el play Ah, no, tiro, tiro Me siento una vieja ¿Vos tenés veinticuanto? Seis ¿Veintiséis? No, estás bien Lo que pasa es que tenemos un chacarrero Sí, muy fácil se lo están haciendo Luisina ¿Qué pasa con el toro? Acá hay tongo Hay toro El gato está desesperado El gato está desesperado Y Nachos aplaude Sí, se va No, muy bien ¡Uh! Qué forma rara de caerse, ¿no? Cinco puntos para Luisina Muy bien Pero muy bien Muy bien, Luisina Muy bien ¿Qué hace? El gato le pega al toro El gato, pará, pará Pará que el gato se enojó con el toro Sí El gato No, no le pegue, el gato Le faltan los cuernos al toro Bueno Está raro el toro ese No, no, ¿qué hace? ¿Qué está haciendo? ¿Qué gato? Bueno A él lo conocemos Este es un crack Este es crack Este es crack De los crack Voy a ir a saludar Sí, andá a saludar Lo acompaño Lo acompaño Bueno ¡Welcome back! No, pero habla en castellano Hola ¿Cómo va, Mike? Bien, bien ¿Cómo estamos para hoy? Y excelente La vez que hoy No le pongas la jirafa Mi favorito Porque vino Juan del Valle Que pasa a ser mi favorito Más que vos Perdón Eso, escuché Y estoy celoso ¿Estás celoso? Es que me parece Que tenés que hacerlo ¿Qué? Te va a pesar un poco Que lo traigan Y comparemos A ver quién está ¡Uy! Yo no estoy sabiendo A Juan del Valle Reto, reto ¡Opa! Yo te lo cuido Ojo que el león La rompe, papá Yo no puedo mirar Yo no miro No miro, no miro Pero yo te lo cuido Vamos Arriba el toro Arriba De verdad ¿No tomo un mate Con bizcocho De grasa, por ejemplo? Me parece que no, eh ¡Vamos, Mike! No, Laura Estoy sacatado Últimamente Te lo digo bien Cuídate ¡Esto es! ¡A mano arriba! ¡Ahí va! ¡Joder! ¡Miré! ¡Yo, Dios mío! ¿Qué pasa? Bueno, eh ¡Uy! Mirá los núcleos Que tiene Macher ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¡Tres minutos, Amal! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Un punto para Mar! ¡Mirá, Lau, mirá! Esto... Último en la tabla Con Coco ¡No, esto no es! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué es eso? ¡Está fofito! ¡Está fofito, Té! ¿Cómo anda? ¿Qué pasa? ¡Comida, alimento balanceado ahí! ¡Me regalo un rabiol! ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, eh... ¿Sabés qué? ¿Qué? La gente se está expresando en nuestras redes sociales A ver... A ver... ¿Qué dice la gente? No, mirá, mirá, mirá Sí, Cecilia Sánchez dice ¡Combaten familia! ¡Qué lindo! ¡Saludos desde Salta! ¡Combate internacional! Salta, la linda Amo Salta, eh Un beso para todos Sí, qué lindo Para todo el país Yo voy a ir en pocos días Me voy con mi mamá ¿Sale rojo o no? No, me voy con mi mamá La llevo a conocer ¡Qué lindo! Me encanta Salta y Jujuy Metete Salta y Jujuy por una marca ¡Claro! Cero los siete colores Sí, señor Aquí, acá Bueno, ahora es el momento de Daniel ¡Uy! ¿Qué es Daniel? ¿Modelo, acróbata? Un intento de modelo Bueno Tiene toda la facha Mucha suerte Tiene toda la facha Se parece a Nico Domingo Un jugador ex de River ¡Esto es... ¡Combaten! Mano arriba De sombrero Eso Está para ser galán de novela Sí, sí No, no, no Lo veo Está muy bien Está muy bien hecho el casting Está muy bien ¡Abajo! ¡Un punto! Yo voy a hacer una denuncia Para Daniel Para mí a las mujeres las hacen durar más ¡No! A los hombres me lo fletan rápido Y bueno Está todo hablando Es un tema de pesos Ahora es el momento de Augusto Augusto, adelante Augusto ya ha venido Augusto, es un gusto Vaya, Augusto Vamos ¡Qué manchito! La mano arriba Con el sombrero Muy bien ¡Qué manchiste que hice! Augusto, ¿estás listo? ¿Esto? Con razón ayer descansé Viste tele, ¿no? Sí, ayer descansé Compartí Ayer dejé La plataforma ¡Ahí va! ¡Adelante, Augusto! Che, agarra el sombrero Lo están trujando ¿Qué está haciendo? Pasa, va a lastimar el sombrero Sí Va a lastimar el sombrero Bien, Augusto Mirá, mirá, mirá Bien, bien, bien Bien, bien, bien Se la van acá Bueno 15 segundos para Augusto ¡Abajo! ¡Tres puntos para Augusto! Le tengo fe ¿Le tenés fe? Le tengo fe, Augusto Muy bien Le tengo Perdón, perdón, perdón Augusto, Augusto Augusto A ver, Augusto Un gusto Yo voy a decir No, por el signo Yo como que estoy pidiendo Dani, el productor es goloso El productor me hizo sí Goloso Que le pica la panza, dijo ¿Hay algo que ver? ¿O te pica la panza? Estás como No, que me he mareado Te marea mal Dani me hizo así El productor ¿Qué tienes? Me lo pide Me lo pide ¡Uy, qué buen tatu! ¡Qué bueno que está! Está buenísimo ¿Qué es? ¿Un águila? Un búho Un búho Un búho Un búho, rosas, corazón, diamante ¡Qué bien, Augusto! Después vamos a ver todo Después vamos a ver todo Más en detalle Bueno, ahora es el momento de Ignacio El momento de Ignacio ¡Adelante, Ignacio! ¡Ay, ay, 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 ay! Concentradísimo A ver, Ignacio Cuando vos lo digas, Lau Esto es La mano en el sombrero Vamos, eso ¡Combaté! Ahí va, Ignacio Del casting Vamos a ver cómo le va Mola Porque... ¡Oh! ¡Abajo! ¡Rápido, rápido! ¡Chao, chao, chao! ¡Chao, chao! Y ahora es el momento de Cara Oto Brasil Llega mi amigo Michael Adelante, Michael Cara, ótimo ¡Ay, este es mi amigo tuyo! Es mi amigo, amigo mío, cara Parabéns, cara ¿Está bueno? Parabéns ¡Chao, chao, 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 chao! ¡Ótimo! Bueno, ahí va Esto ¡Oh, yo falo! Yo falo portugués ¡Oh, yo falo! ¡Bueno! ¡Dale, cara! Mano arriba Sombrero arriba ¡Combachi! ¿Ah? ¿Ah? ¡Y Michelle, Michelle! Michelle es portugués Último minuto para votar el baile ¡No, no! ¡No, no! ¡Desafío! ¡Oh, no, no! ¡No, sigue, cara! ¡Dale, cara! ¡Ah! ¡Se tiró solo! ¡Oh, punto! ¡Vaya a dormir! ¡Vaya a gritar! ¡No, no, no! ¡Atención! ¡Sí! Recuerda que teníamos la votación del baile ¡Sí! La votación de Nacho ¡Sí! El desavío por Instagram ¡Sí! Se acaban de cerrar ambas votaciones ¡Oh! ¡Qué bella tiene los resultados! Tengo los resultados Los va a decir ahora más luego Los voy a decir luego ¡Hagamos una cosa! Después de cortes Se preparan más juegos Se prepara el castigo en vivo Se prepara todo ¡Vamos una pausa y a la vuelta! ¡Mucho más! ¡Jopare! ¡Jopare!